Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente que llega a la sintonía de www.urladiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Y un saludo gigante para Paola en la ciudad de Girardot, nuestra compañera de trabajo en Girardot, quien está mañana cumpliendo años. Así que eso lo mandamos adelantadito. Bien, tema obligatorio, prácticamente pues hay que hablar de ello cuando mañana entramos al día de los enamorados. Hay dos temas obligados, el día de los enamorados y el día de, según la tradición bíblica, de la ceniza. Hablar de los dos temas es medio curioso, algo irónico, sería el infierno y el cielo, básicamente, tocar esos dos temas. Pero, como este es un programa de locos y soy loco, pues no tengo protocolo. Vamos a tocar los dos temas. Pero vamos a tocar dos temas enfocados en una situación mental, en una situación real, dentro del concepto. Nosotros vivimos toda la vida enmarcados en una serie de limitaciones, en una serie de conceptos, en una serie de situaciones que van generando desde los complejos de culpa más grandes del ser humano, hasta la liberación absoluta del pensamiento. Tomemos varias situaciones. Número uno. ¿Qué ha dicho la iglesia frente al amor? ¿Cuál es el concepto de la iglesia, de todo este cuento de Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios frente con el amor? El amor dice, amados, los unos a los otros. Ah, pero ¿por qué critican y condenan tanto el amor de unos con otros? ¿Qué hay que perdonar a los enemigos? ¿Qué hay que amar a los enemigos? ¿Por qué diablos tengo yo que llegar a amar al tipo que más daño me ha hecho? ¿O por qué tengo que amar al tipo miserable que deberían colocarlo en la pena de muerte? Que acaba de violar a una niña de 13 meses y la mata. ¿Por qué tengo que amar a ese tipo de entidades o ese tipo de seres? ¿Por qué tengo que amar al que hace daño? ¿Por qué tengo que perdonar al que ha violado, ha asesinado, ha destruido aquel que tiene un pasado borrascoso? ¿Por qué tengo que aceptarlo? Entonces ese amor de la iglesia está calificado en un amor indigno. Recordemos varias cosas desde el punto de vista de la magia. A uno nadie lo pisotea y a uno nadie lo humilla. Uno coloca la cabeza abajo de los pies del que tanto daño ha hecho y uno se arrodilla a decirle te perdono. Y haga conmigo lo que usted quiera. Eso es ser indigno. Entonces, mirando toda esta historia de Dios y todo ese cuento, viene la pregunta, ¿cuál es el amor de Dios? Hacia la humanidad, ¿cuál es el amor de Dios? El que todo el mundo pregona es que Dios te ama. ¿Cuál es el amor que me ha dado Dios a mí? Vamos a hablar escuetamente, sin colocarle a esto tabú y sin que empiece a hacerse cruces y a decir que soy un hereje. No importa, de mí puede decir todo lo que quiera. Sí, también, mi mamá está muerta hace muchísimos años. Entonces, no importa. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor que me ha prodigado Dios? ¿Dónde está ese amor? ¿Y a quién le prodiga Dios ese amor? Si existiera un Dios, cosa que no existe. Ese Dios tendría el amor muy, muy superior al que tiene un padre por sus hijos. El papá por sus hijos conoce las necesidades de sus hijos y suple esas necesidades antes de que sus hijos le digan qué necesita. El papá que tiene un hijo recién nacido tiene que ir a conseguir un trabajo, conseguir cómo ayudarlo, cómo mantenerlo, cómo tenerle la comida, la ropa, el ambiente, que es lo que necesita el niño para crecer. Pero ese niño no está llorando a decirle, papi, tengo hambre, papi, cámbiame el pañal, papi, cuánto tengo que pagarle porque me traiga comida. Pero el amor de Dios es un amor condicionado. Si usted le paga a Dios a través de los curas, entonces Dios supuestamente le va a complacer en algo. ¿Dónde está ese amor? ¿En qué se entrega ese amor de Dios? ¿Cuál era el amor de Dios tan grande, omnipotente, en toda su gigantesca e infinita misericordia? No sé por qué la gente dice eso. En el Génesis de la Biblia llegó el pobre Caín. Bueno, perdón, rectifico. En el Génesis de la Biblia llegó el pobre Abel y el pobre Caín. Y los dos iban a hacerle una ofrenda a Dios. Sucede que Caín no tenía ni cinco de conocimiento que Dios era carnívoro y que no le gustaban los vegetales. Él no era vegano, era carnívoro totalmente así y en una forma desesperante. Y entonces Abel cogió lo mejor de su ganado, una ovejita. Y Caín, que no le gustaba la carne y que era más bien vegano, entonces le gustaban las verduras. Yo no sé por qué la gente pelea tanto con Caín si a él le gustaban las verduras. Si dos hijos le llevan un presente al papá, ¿Por qué ese papá con ese supuesto amor misericordioso tan grande, tan especial, tan divino y tan guau? ¿Por qué aceptó el de uno y menospreció el del otro? ¿Qué hizo? ¿Qué existía en la conciencia, en el corazón sagrado de Dios? ¿Por qué despreciaba a Caín? ¿Cuál es la razón para que él lo despreciara? ¿Por qué todo el mundo consideró a Caín el malo? ¿Cuál fue el evento? ¿Qué hizo Dios? Dios es el promotor del primer homicidio del mundo. ¿Y por qué es el promotor? ¿Por qué tenía que despreciar a Caín? Amigo mío, puede juzgarme todo lo que quiera, pero quiero que piense en esto. Usted tiene un hermano. Y usted con su hermano le dicen, bueno, el próximo día del padre o el día del cumpleaños de su papá, los hermanos de Dios. Los hermanos, cada uno por su lado, hacen la forma de llevarle un regalo a su papá. Y sucede que su papá le dice a su hermano, mi vida, hijo, no sabe cuánto le agradezco, yo te amo, tú eres mi hijo máximo, yo te adoro. Y usted está mirando cómo su papá alaba, alaga, bendice a su hermano. Y cuando usted le lleva el presente, él simplemente, ahí sabe que dejé esa vaina por ahí y ni siquiera lo determina. ¿Cómo se siente usted con su papá y con su hermano? Se siente despreciado, se siente herido, se siente humillado, se siente ofendido. Voy a imaginar que aquí están dos mujeres, la una es la esposa de un señor y la otra es la hermana. O sea, dos hermanas, el cuñado que es el esposo de la hermana. Y un día cualquiera del esposo trae un detalle, un vestido muy bonito, algo bien lindo para la hermana. Pero a la esposa le trae cualquier bobada y se la da de mala gana. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante entre las dos hermanas? Obviamente que aún la esposa va a coger a la hermana y se va a resentir con ella, ¿no? Bueno, usted, ¿cuál es el cuento que tiene con mi marido? ¿Qué le pasa? Y se van a agarrar las dos hermanas y de ahí para adelante va a empezar una enemistad y una cantidad de problemas. ¿Quién es el causante del problema? Pues el esposo que hace una vaina tan mal hecha como eso. ¿Quién es el causante del problema entre los dos hermanos? Pues el papá que desprecia a uno de ellos. ¿Qué hizo Dios en su gran amor? Despreció a Caín, porque Caín le llevó verduras. Entonces, obviamente, Caín se sintió mal, se sintió agredido, se sintió ahogado, se sintió desesperado y, bueno, terminó matando a Abel. Si Dios en su omnipotencia y en su gran amor, con las cualidades divinas de Dios, no sé por qué Dios puede tener sentimientos cuando habla de que es un Dios celoso, castigador, un Dios de ira, wow, un vendedor de terror. ¿Por qué no comprendió también a Caín y si el que lo sabía todo y que lo sabe todo y que percibe el corazón de los humanos, por qué no evitó esa tragedia? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Ok, sigamos con el tema. Acaba de salir hoy una aplicación de una página web en Latinoamérica. Es una página web para buscar motel. Ha sido un éxito rotundo en Chile. Ya empezó a funcionar y funcionó mañana en Colombia, pues precisamente por el Día de los Enamorados. Y según las estadísticas, la gran mayoría de moteles, hoteles, residencias, estaderos y demás, ya mañana tienen todo el cupo vendido. ¿Qué está vendiendo un hotel? Una habitación. ¿Para qué es la habitación? Para que vaya una pareja a tener sexo sin que nadie lo moleste. Entonces, tenemos que pensar varias cosas. Mañana dicen que es el Día de los Enamorados, pero va a ser un día de mucho sexo. Si yo tengo mi novia, tengo mi pareja y estoy en mi casa o estoy en la casa de mi novia, no necesariamente tendría que ir a un motel. Si tengo mi esposa, pues tengo mi esposo, no necesariamente tendría que ir a un motel. ¿Quiénes van a un motel? La gran mayoría, los amantes. Entonces, tenemos que pensar que implícitamente el mundo se ama intensamente. Ah, bueno, entonces mañana va a ser una locura. Y mañana viene el día en que podríamos decir que por un lado está Dios en el hombro de una persona y por el otro lado estaría el diablo en el hombro de la otra persona. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres van a ir a un motel a celebrar el Día de los Enamorados con su supuesta crucecita en la frente? Muchos, demasiados, muchísimos van a aprovechar porque la gente va a ponerse la cruz o a ponerse esa marca de la bestia única y exclusivamente por tradición, pero no tienen ni la más remota idea por qué lo hacen. Voy a interrogarlo. ¿Usted sabe por qué se coloca en la cruz el día? ¿Por qué es el Día de la Ceniza? A ver, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que hay profundamente para que eso suceda? Pues quiero contarles que la gran mayoría de personas no tienen ni la más remota idea qué significa. ¿Qué significa? Eso tiene un significado escondido muy especial. Sucede que mañana se produce el inicio de la famosa cuaresma. ¿Cuál es la cuaresma? A lo que usted le están colocando en la frente, mañana es el símbolo de sumisión de sometimiento, donde usted es una persona que no puede pensar y que tiene que aceptar el sufrimiento de Dios. Por eso se llama la cuaresma, los 40 días de la misma historia, el mismo video, el mismo drama de hace dos mil años, todas las semanas o todos los años. Con el cuentecito del pobre tipo que cogen, lo condenan, lo destruyen, lo matan, no sé qué, lo crucifican para salvar los pecados de la humanidad. Pero no salvó absolutamente a nadie, ni salvó ninguna humanidad y tampoco existió. Es la forma por la cual usted acepta un calvario que usted no tiene por qué pagar o por qué padecer o por qué sufrir. Voy a hacer una pregunta. Como a mí me gusta ser sapo y me gusta meterme así y todo lo que me dicen. Voy a suponer que nace un guerrero que viene a liberar al pueblo de Dios, de sus pecados, de su sufrimiento, de su infelicidad. ¿Cómo consideraríamos que sería ese guerrero? ¿Un hombre apacible que se dejó llevar a la cruz y pelear? ¿Un ser que simplemente aceptó con una humildad total que le escupieran la cara, que lo insultaran, que lo maltrataran sin hacer nada? Eso no encaja en los patrones que tengo del concepto del hijo de Dios. Pues uno empieza a mirar, ¿no? Uno empieza a mirar la cultura griega. Entonces uno dice, wow, Perseo, el hijo de Zeus. Thor, el hijo de Zeus también. Y los demás hijos de los dioses griegos y romanos. Pues eran unos guerreros la cosa más tenaz y yo hago valer la palabra de mi padre y me hago matar. Y peleaban y tenían una legión de ángeles que los defendían. Pero yo me pregunto cómo Dios es de egoísta, de mala leche, de mala gente mandar a su pobre hijito a que todo el mundo lo volviera a nada y no hacer nada por ello. ¿Cómo encaja eso dentro de su patrón de conciencia? ¿Usted va a coger a su hijo de seis añitos, débil, sin poder, sin fuerza, sin guardaespaldas y lo va a mandar a cobrar una deuda? No lo va a hacer. ¿Por qué manda el débil? Ay, no, pero usted cómo dice eso, Jesús no era débil, él volteó un poco de mesas allá en un templo. Sí, pero por culpa de voltear las mesas fue que lo mataron. Ok. Vamos al principio. La ventaja es que me he leído la Biblia como cinco veces. Vamos a leer una parábola de la Biblia. Apareció un ángel del Señor a una mujer que era estéril. Esta mujer se asustó muchísimo. ¡Guau! ¿Quién eres tú? Soy un ángel de Dios. He venido para decirte que tendrás un hijo. Yo no puedo tener hijos, soy estéril, dijo la mujer. Pero el poder de Dios te concederá un hijo que será nazareo y vendrá a liberar el pueblo de Dios de la esclavitud. A partir de hoy no bebas sidra. Tu hijo jamás pasará la barba, se cortará la barba y será puro a Dios. Y ese ángel iluminó y le dijo a esa mujer que Dios le había conseguido tener un hijo, que sería un gran guerrero. ¿De quién hablamos? A la gente va a decir, ¡guau! Sí, omita, esa es la aparición, la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María cuando le anunció que sería madre de un niño, que sería nazareo y que no bebería sidra y que no pasaría navaja por encima de él y que sería un gran guerrero que lucharía para liberar a su pueblo de Dios. 10, no, pero no voy a calificarle 10 al que contestó eso, lo voy a colocar 10 pero con un puntico en el centro entre el 1 y el 0. 1 de calificación. Usted nunca ha leído la Biblia. Estoy haciendo relación a cómo fue que nació Sansón. Ocurre que en la Biblia pasan dos cosas bien curiosas del mismo evento en dos situaciones distintas. En la Biblia aparece, el nacimiento de Sansón es anunciado por un ángel a una mujer que era estéril, que su hijo sería Nacir, en otras palabras, puro, y sería nazareo o devoto a Dios y sería un gran guerrero que liberaría a su pueblo. Esa es la versión A de Sansón en el Antiguo Testamento. Versión B de exactamente el mismo evento, pero en el Nuevo Testamento. Se le apareció un ángel del Señor a aquella mujer y le dijo, bendita eres entre todas las mujeres, porque vas a tener un hijo que salvará a su tierra y no sé qué se dice cuando la misma cosa. Viene la pregunta. ¿Quién era un hijo guerrero? ¿Quién era Sansón? Pues Sansón era un tipo, la cosa más violenta era un guerrero, ese sí no perdonaba cabezas. Y cuando cogía su mazo, mataba a todo el mundo y atravesaba a todo el mundo y peleaba y todo lo que peleaba y hacía y deshacía y acabó con medio planeta. Y tenía una frondosa cabellera. Pero sucede que al igual que mañana se le va a dañar la cabeza a muchísima gente, a Sansón también le dañó la cabeza, ¿a qué no hay bien a qué? El amor de Dalila. Y Dalila, pues, ¡qué vaina, no! Pues Dalila descubrió el secreto de la fuerza de Sansón, que era su cabellera, se la contó por allá a los enemigos y lo traicionó. Esa es una dolorosa traición. Entonces, cuando le cortaron la cabellera a Sansón, perdió su fuerza y se acabó la historia. O sea que mañana también está el día del amor cuidado con las Dalilas que hay por ahí y los Sansones, que mañana están de guerreros y van a terminar después traicionados. Y más con el cuento de Mitú, que está saliendo hoy de moda, de la cantidad de mujeres que están hablando de que ese señor me violó, ese señor me cogió, ese señor me tocó, ese señor me hizo, yo voy a contarlo también que a mí me violaron, no sé qué, si sé cuándo. Un zapatero amigo mío del barrio Centenario, aquí en Bogotá, solía decir, siempre que escuches una versión de algo, recuerda que es como los zapatos. Una historia cuenta el pie derecho, otra cosa cuenta el pie izquierdo. Así que ten cuidado con lo que oyes, toda historia tiene dos versiones. En este momento toda historia tiene dos versiones. Mañana es el día del amor o de los enamorados, de la gente que se profesa amor. Y mañana también es un día de sometimiento a otro concepto del amor. Cuando uno empieza a mirar todo esto desde diferentes puntos de vista, debe tener un criterio para pensar, analizar y no dejarse llevar por el dogma de la fe. Cuando uno habla de este tema, mañana tengo una cantidad de personas insultándome, diciéndome hasta de qué me voy a morir con una cantidad de amenazas. Bueno, si usted tiene una versión diferente de las cosas, dígala. Si tiene un concepto distinto, dígalo. Si tiene un concepto del amor diferente, el amor de Dios, dígalo. ¿Cuál es el amor de Dios? Es que por amor Dios me da trabajo. No, Dios nunca le ha dado trabajo a ningún ser humano hasta el día de hoy. Los que han tenido trabajo es porque les ha tocado buscar su trabajo. Y los que tienen trabajo les toca levantarse como mucha gente que conozco a las cuatro y media de la mañana, guste o no le guste. Esté cansado o esté cansada, le toca levantarse. Le toca comenzar a hacer el oficio de la casa, dejar todo listo, salir a las seis y media, subirse a un transmilenio, donde le van a tocar desde los pies hasta la cabeza y no tiene derecho a decir nada. En transmilenio no hay Me Too, a mí también. ¿Qué tal que todas las mujeres pudieran hablar en Me Too de cuántas veces en el transmilenio les han hecho de todo? Imagínense la cantidad de cosas que pasan en un transmilenio. Esa persona tiene que coger transmilenio, llegar al trabajo, ponerse a trabajar, trabajar todo el día, no sé qué, si sé cuándo terminar la noche, volverse a subir al masaje, forzado de transmilenio, llegar a su casita, vuelta a nada, vuelto a nada, a tener cinco minutos de reposo y aguantarse otra cantidad de problemas y acostarse a dormir para levantarse a la misma vaina al otro día. ¿En dónde está? Que es que el amor de Dios le dio trabajo. Por si se le olvida, mi amiga la serpiente, que es una vieja bien bacana, una persona, un ser muy chévere, mi amiga la serpiente, de donde nacen los reptilianos, gente muy buena, con sabiduría. Pues mi amiga la serpiente le dijo a Eva, le dijo, ¿sabe qué, China? Coma el árbol prohibido, porque eso es bueno, lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que usted lo sepa. Entonces Eva le hizo caso a la serpiente y derechito se llevó también a Adán en el problema y Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. ¡Wow! Eso es un amor grandísimo. Entonces, no podemos utilizar a nuestro beneficio una cosa cuando existe lo contrario en otra. ¿Cuánta gente que son y viven en la mendicidad utilizan el famoso por amor de Dios? No, si es que yo amo a Dios intensamente. Sí, claro, me parece muy chévere que la gente ame. Ok. Pues mañana se presenta esa disyuntiva, ¿quién quiere amar a Dios o a los humanos? Si usted quiere amar a Dios, vaya, hágalo, está en toda su libertad. Si quiere amar a un humano, pues también está en toda su libertad. Y si quiere hacerle mogollas a Dios y hostias al diablo, yo sé cómo es el adagio que decía la abuela, que le hace hostias a Dios y mogollas al diablo. Solo que yo le digo al revés. Pues también puede hacerlo, puede ir por la mañana, se pone la ceniza y por la tarde va y ya, pues se encuentra motel disponible, pues también la pasa rico. ¿Dónde está el problema? El problema está en nuestra doble moral, en nuestros conceptos equivocados de la libertad de la vida, en la imposición, en la limitación, en esa concepción de seguir en el mismo drama de la muerte con la cual se inicia mañana la cuaresma. Mucha gente dice es que usted respeta la religión, no estoy respetando a nadie, esto es histórico. Porque si mi memoria y mi lógica no funciona mal, pensaría que el hijo de un ser divino sería un guerrero de verdad, verdad y así necesitar a una legión de ángeles o de demonios, respaldaría la misión que lo envió su papá. Así es que eso va a venir, eso es pura carreta, nunca va a venir porque nunca existió. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a empezar otra vez a vivir el mismo drama. Aquí es donde la mojigatería y la doble moral entran a funcionar. Me voy a desgarrar las vestiduras y voy a pelear y voy a insultar al tipo ese que habla eso en la radio que niega la existencia de Jesús, nuestro Señor y voy a ir a amenazarlo y le voy a hacer sí señor, usted tiene que creer. Ajá. Porque usted está defendiendo una historia, porque usted defiende una historia desde hace dos mil años que es el mismo cuento. Amigo mío, cómo me gustaría que defendiera no a ese hombre que no existió y que fue crucificado en una cruz, cómo me gustaría que defendieran los más de mil quinientos, casi millones de niños que han sido violados por la iglesia, que han sido crucificados por un cura, vejados, usados, abusados, destruidos emocionalmente. Cómo me gustaría que la gente tuviera una doble moral, pero para defender a los que hoy sí realmente sufren, son marginados, sometidos, destruidos. Nos rasgamos las vestiduras obviamente con el pasado de dos mil años, pero nos importa muy poquito lo que está viviendo muchos seres humanos. la desgracia y la desdicha de tantos seres humanos que han sido condenados, que son inocentes, de tantas mujeres que en el famoso amor de Dios han sido despreciadas porque tienen un hijo sin un tipo al lado, las famosas mal llamadas madres solteras. Ah no, si usted es mamá soltera, aquí no puede venir a traer a su hijo porque aquí no aceptamos hijos de mamás solteras. No importa que esté casada con un cuacuac, el asunto es que tenga un cuacuac al menos ahí al lado suyo y así si le recibimos al niño en el colegio. Pero mamás solteras no porque está prohibido, eso es un pecado. ¡Wow! ¡Qué gran amor! Entonces nos desgarramos las vestiduras por algo pero no vemos la realidad. No vemos cuántas mujeres son vejadas, cuántas mujeres son mancilladas, cuántas mujeres son despreciadas. no vemos a cuántos hombres sometemos al peor de los calvarios a quitarle las oportunidades. Es ahí donde funciona el amor. pues mañana es un día muy especial donde convergen dos situaciones curiosas y esas dos situaciones lo llevan a uno a la reflexión del pensamiento, pero un pensamiento que uno pueda sentarse a evaluar la realidad, no a creer porque es que creer es muy fácil. Creer es la forma más fácil para engañar la mente de los demás y no a una mujer que va a llegar mañana por la noche a la casa. No, mi amor, hoy sí me tocó demorarme porque eso el trancón en Transmilenio fue imposible en esta Bogotá. ¿Qué cosa con el acá de Peñalosa? El trancón es infinito. Asegura que fue un trancón. Mi amor, créeme, yo no te miento. Mi vida, te lo juro, fue un trancón y fuera de eso pues el celular me daba miedo sacarlo que me lo robaran. Por eso me demoré pero fue una horita y media nomás que te afana. No, no se preocupe, amigo mío, ella salió desde las cuatro de la tarde a trabajar o él toda la tarde no fue a trabajar pero todo el mundo va a decir la misma palabra. Mañana quisiera escuchar en cuántos sitios se va a decir la palabra créeme que te estoy diciendo la verdad pero crea crea mire crea solamente crea usted limita a crear no piense solo crea que le estoy diciendo la verdad. Creer es muy fácil y creer es la forma más fácil de engañar y de manipular es que hay que creer en Dios no crea en Dios conozca de Dios entonces entra en conflicto la razón con el dogma entra uno y siente que este tipo de palabras como que le estrujan a uno por allá adentro y como que le inquietan y lo hacen replantearse muchísimas cosas claro amigo mío pero para eso hay que leer léase la Biblia de la primera letra a la última se va a sorprender mañana es el día de Valentino la iglesia hábilmente como todo lo que ha hecho la iglesia a través de la historia se ha robado una cantidad de cosas la iglesia hábilmente se robó la historia de Valentino y lo colocó San Valentín por el milagro que ocurrió allí ¿quién era Valentino? Valentino era un asesino de mala calaña mala leche una mala persona era un asesino lo cogió la justicia venga para acá a la cárcel y llevaron a Valentino a una cárcel a una mazmorra Valentino tenía un guardia un carcelero ya un hombre de edad y eran los dos presos que estaban en esa mazmorra el uno siempre detrás de las rejas del otro nadie sabía cuál de los dos era el carcelero y cuál realmente era el preso pero al carcelero le tocaba cuidar a Valentino todos los días al cabo de unos tres meses la hija del carcelero una chica de 12 años llegaba con el almuerzo del carcelero y no la basofia que le daban a Valentino cuando Valentino vio a la niña se compadeció la niña era ciega y el carcelero no le había podido dar estudio no le había podido dar nada porque nadie quiere una niña ciega la niña cumplió 13 años entonces Valentino a través de las rejas bajo la vigilancia total del carcelero que era el papá de la niña empezó a enseñarle las palabras le empezó a enseñar del tacto le empezó a contar cómo era la luz los colores las flores y trataba de dibujarle un mundo que la niña jamás podría ver y así empezaron los dos Valentino se enamoró y la chica la hija del carcelero se enamoró de Valentino pero su papá después de unos tres años más un día cualquiera abrió la reja y permitió que se amaran una niña ciega y un asesino cuando estaba en lo más intenso de ese amor entre Valentino y aquella chica llegó la orden que Valentino sería condenado a muerte y llegó el día de la muerte llevaron a Valentino al cadalso le pusieron la soga esa soga esa soga gruesa fea sucia y llegó el verdugo con su capucha negra acomodaron sobre el cadalso las manos atadas de Valentino y la niña en una esquina lloraba por su amor bueno leyeron la proclama y el verdugo jaló la palanca Valentino cayó y se desnucó chao acababa de morir bueno como era un asesino nadie lo iba a reclamar ni siquiera la niña podía cogieron a Valentino y lo enterraron a los dos días la niña fue a la tumba Valentino y se arrodilló a llorar cuando sus lágrimas comenzaron a caer en la tumba Valentino en la tierra recién abierta empezaron a brotar rosas de la nada y cada lágrima que caía brotaba una rosa era ciega de nacimiento y recuperó la visión recordó las palabras de Valentino de como eran las rosas ese día fue un 14 de febrero de ahí nace la historia de Valentino la historia de los enamorados pues bueno la iglesia que pasó que la iglesia aprovechó el evento tan supremamente increíble de un asesino que después de muerto le devuelve la vida o le devuelve la vista a una niña ciega y dijeron pues es un santo la iglesia le gusta santificar una cantidad de asesinos y matones no si claro los llaman héroes y mártires y a los que realmente debía santificar pues no lo hace pero bueno no importa no vamos a meterlo en ese tema esa es la historia Valentino una historia real ocurrió realmente y por eso el 14 de febrero en Europa se celebraba antiguamente el día de los enamorados posteriormente con las migraciones llegó a Estados Unidos llegó a Occidente y hasta hace tan solo unos tres años atrás estamos celebrándolo aquí en Latinoamérica así amigo mío que mañana tiene dos opciones bueno tiene tres opciones una se va en sus creencias y se pone la ceniza que es la representación viva de que usted está muerto porque eso es el significado de la ceniza polvo eres y en polvo te convertirás o sea usted no existe opción dos se encuentra con la persona que más ama y va y la pasa riquísimo opción tres se pone la ceniza y va y la pasa riquísimo con la persona que ama les recuerdo después de las seis de la tarde no le ponen la ceniza a ninguna iglesia pero a las seis de la tarde están abiertos todos los sitios donde puede ir a disfrutar y a pasarla rico le aclaro hay una frase que dice amados los unos a los otros entonces que mañana todo el mundo se ame la pasa delicioso es el día de los enamorados la goce disfrute y saca sus conclusiones a propósito de mañana se van a quedar sin los rituales del año del perro chino no hay para mucha gente ya se agotaron en algunas sedes antes de ir por favor llame para que no pierda su viaje mañana en todas las sedes de Wicca si le inquietó alguna parte de este programa por favor investigue estudie lea profundice y no escriba cosas que no valen la pena antes de juzgar lea ahí están los temas muchísimas gracias a Natalia Milena Mario allá en la ciudad de Cancún nos vemos chao Chau Chau Chau